El año deportivo, 13 de julio de 2018, una y cuatro los mejores exponentes del país en la modalidad de BX se dieron cita en Aguascalientes para participar en la última competencia del Campeonato Nacional de Ciclismo y en la quinta Copa Nacional del Serial 2018. En el que ciclistas potosinos destacaron en el podio de ganadores el potosino Carlos Jasso triunfó en la categoría Máster en la fecha de este Campeonato Nacional superando a Roberto Báez y a Hipólito Conde, también potosino que se allensió el tercer lugar haciendo el 1 a 3 para la entidad. Por su parte Hipólito Conde hizo lo propio al resultar campeón en la categoría Crucero 35 a 40 años destacando también en la final del Campeonato Nacional de BMX, evento organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo. El evento contó con la participación de 160 competidores pertenecientes a 18 estados quienes buscaron figurar entre los tres mejores del país de este reconocido deporte extremo en el que se combinan, velocidad, riesgo y acrobacias. Las pruebas de este campeonato nacional se realizaron en las instalaciones de la pista Bicentenario del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, IDEA.